Nos gustaría invitar a que nos acompañe en nuestro nuevo curso de entrenamiento, donde puedes aprender cómo apostar a una panela de la Mercedes-Benz con la piedra. Artistas y apostaristas necesitan mejorar sus habilidades continuamente y desarrollar nuevas técnicas para mejorar su trabajo. La piedra es un símbolo de luxurio y durabilidad que ha sido incorporado a la industria automotiva durante bastante tiempo. Esta vez, hemos preparado un curso con las mejores técnicas sobre cómo manejar el material de la lea. Usted aprenderá cómo lea de la parte de la lea de las dos importantes de un panel de la doble. El panel del interior y el armrest. Durante los 9 módulos, serán guiados paso a paso de cómo manejar correctamente la asamblea y la desasamblea de cada pieza, como para hacer los moldes y la lea de estas piezas. La mayoría de las leas son duras, así que te mostraré cómo solucionar y hacer la lea de las más manejables para manejar. Las líneas de la lea y las líneas también se muestran. Nuestras técnicas te enseñarán cómo minimizar el exceso de las piezas, y cómo crear piezas casi exactas de duplica. La mayoría de los artes tienen un plástico de doble. Te mostraré cómo se ha hecho. Después de completar este curso, has aprendido a maestrar el manejo de la lea como un experto. Estás listo para aplicar este conocimiento a ciertos paneles de orden. Este curso se busca para principiantes, avanzados, o para aquellos que quieran aprender más habilidades sobre la aplicación de la lea en las superficies de plástico para customizar cartas o paneles. ¡Vamos! Te encouragamos a aprender las habilidades de cómo maestrar la aplicación con nuestras nuevas técnicas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!